No, 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 no. Te quiero ver, ya no dejo de pensar en ti, ¿qué voy a hacer si te quiero solo para mí? Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación, tenerte aquí, que es el sueño que se ha vuelto una obsesión. Poder respirar el aire que resuelve por tu piel, sumergirme en tu mar, empaparme de ti, escaparme por tu ser. Darte mil besos desafiando el deseo, devorarte de nuevo hasta saciarme de ti, dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños, derretirme en el fuego que me das. Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor, tan solo con tu amor. Escríbete, escríbete, tras la sombra de mi soledad, deseándote, se desboga el corazón por verte ya. Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación, tenerte aquí, que es el sueño que se desboga el corazón por verte ya. Donde me llevo la obsesión, tengo fijarme con tu piel, estoy muriendo por perder todo el perfume de tu amor. Darte mil besos desafiando el deseo, devorarte de nuevo hasta saciarme de ti, dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños, derretirme en el fuego que me das con tu amor. Darte mil besos desafiando el deseo, devorarte de nuevo hasta saciarme de ti, dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños, derretirme en el fuego que me das. Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor, tan solo con tu amor. Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor.